Scherer, pobre INE, hace dos años intervenía a todo mundo, AMLO solo quiere cuidar la elección. El INE pidió a los gobernantes abstenerse de influir en las elecciones del 2021, dado que el organismo es independiente y autónomo. El mensaje fue dado a conocer luego de la crítica que realizó el presidente López Obrador al instituto, donde dijo que estará al tanto de las elecciones en el 2021, convirtiéndose en guardián de los comicios para hacer respetar la voluntad del pueblo. En el sistema electoral que tenía México intervenía a todo mundo, y lo único que hoy plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar eso es no permitir que recursos públicos vayan a las campañas, dijo Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República. Pobre INE y pobre sistema electoral que teníamos. Recordemos, hasta hace un par de años, lo que pasaba con las elecciones en cada uno de los estados del país. En las elecciones federales, de diputados, de senadores hasta el presidente, intervenía todo mundo. Todos los recursos públicos estaban disponibles a los canales oficiales para que ellos mantuvieran el poder. Todos los recursos metidos de mala manera por parte de los empresarios para determinar quién ostentaba el poder, señaló Scherer Ibarra durante una entrevista con Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de Los Periodistas, luego de ser cuestionados sobre la reacción del Instituto Nacional Electoral INE ante las críticas del presidente López Obrador. El INE pidió a los gobernantes abstenerse de influir en las elecciones del 2021, dado que el organismo es independiente y autónomo. El mensaje fue dado a conocer luego de la crítica que realizó el presidente López Obrador al Instituto, donde dijo que estará al tanto de las elecciones del 2021, convirtiéndose en guardián de los comicios para hacer respetar la voluntad del pueblo. Lo único que plantea el presidente de la República es, no voy a permitir que recursos públicos vayan a las campañas, eso no es intervención, al contrario, eso es cuidar la elección, eso es ser responsable y demócrata. El INE se equivoca con el planteamiento que hace, y el presidente hace lo que tiene que hacer, y lo correcto, dijo Julio Scherer Ibarra durante el encuentro virtual con Paes Varela y Delgado Gómez, por la cadena La Octava. El presidente está comprometido con la democracia, no va a dejar que ningún funcionario público intervenga en la elección del próximo año, incluso va a sancionar a cualquiera que quiera usar recursos públicos para la misma, agregó el funcionario federal. El presidente tiene una visión muy clara de hacia dónde quiere llevar al país, el presidente tiene una muy larga, larga temporada de estudios acerca de las reformas que va a hacer. Es muy sencillo trabajar con él, porque es un tipo que le entiende, que sabe hacia dónde quiere llevar las cosas, uno lo traduce a un lenguaje legal, y que finalmente termina transformando en reformas. En acuerdos o decretos que hemos hecho, y creo que no hay ningún problema para trabajar con él, yo lo veo dos veces al día, expuso Scherer Ibarra. El presidente es muy optimista, el presidente está claro de los cambios que ha hecho, está orgulloso del trabajo que se ha podido venir haciendo, creo que el presidente sabe en qué momentos acelerar, y en qué momentos desacelerar el paso. Yo creo que lo que se ha hecho en la fiscalía es muchísimo, si damos un paso atrás y recordamos lo que era la PGR, podemos ver el enorme cambio, primero su independencia, su marco normativo, y la honestidad con la que se trabaja. En la fiscalía tenemos un instrumento viable y confiable para la república, creo que Alejandro Gertz Manero es un magnífico fiscal, dijo el consejero jurídico de la presidencia de México. Scherer dijo que la oposición trata de hacer su trabajo, trata de ser lo más responsable con lo que ellos piensan, con sus ideas, y con base en eso operan la ley, en algunos casos, como con el aeropuerto, lo han hecho de muy mala manera, porque han utilizado casi al mismo despacho, casi a los mismos jueces, para operar suspensiones temporales y definitivas en contra del aeropuerto, pero afortunadamente pudimos salir en la parte legal adelante, lo del Tren Maya del día de hoy es una suspensión definitiva, que no suspende la obra, tiene que ver con la consulta indígena, el Tren Maya seguirá adelante, aunque la oposición siga trabajando como lo ha hecho, va a tener enfrente a un hombre que está plenamente entregado a su trabajo, y lo seguirá haciendo de manera responsable, para que funcione mejor, en política todo importa, ¿cómo le va a poder ganar una oposición a Morena, que hoy va a tener herramientas muy buenas, cuando esa oposición ha votado en la Cámara de Diputados, en contra de la salud universal gratuita, y los medicamentos gratuitos? ¿Cómo va a poder ganar cuando votó en contra de dar becas a los muchachos, hasta el nivel superior? ¿Cómo va a poder ganar cuando no quiso votar a favor de los descapacitados pobres? Morena va a tener los argumentos para ganar la elección, creo que estos se basan en las cosas que ha planteado el presidente de la república, y no así el PAN, que ha votado contra las reformas, es muy difícil que con esas ideas se pueda ganar una elección en México, planteó contundente Julio Scherer Ibarra, informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Sí, también preguntarle al señor presidente, que usted ya manifestó que la posición del gobierno era vigilar, o sería vigilar las elecciones, sin embargo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba afirmó que el guardián de las elecciones es el INE, ¿esto no ha generado un conflicto de intereses o de poder? No, 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 ellos son los que tienen esa encomienda, legalmente al INE le corresponde, pero el presidente de México puede opinar, puede ejercer su derecho de manifestación, como cualquier ciudadano. Entonces, si yo me entero de que están comprando votos, de que están utilizando el dinero del presupuesto, para favorecer a un partido, a un candidato, pues como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo, o no puedo. Claro, si conozco un acto ilícito, acabamos de hablar de no al contubernio, no voy a ser yo tapadera, mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, ellos hacen su trabajo, y yo como ciudadano y como presidente, que quiero que en este país no haya fraudes, y quiero que no haya simulación, que nadie se haga de la vista gorda, sino que se respete la voluntad del pueblo, porque es un derecho sagrado. Pues ese fue el lema de Madero, sufragio efectivo, no reelección. Hay una entrevista que le hacen al presidente Madero antes de el triunfo de la revolución maderista que acaba con el porfiriato y habla de la democracia. Voy a traer ese texto, de cómo él dice hay muchas demandas, hay grandes y graves problemas nacionales, pero al llegar yo a la presidencia, de ahí retomé lo de Guardián, me voy a convertir en el Guardián, de los derechos y de las libertades del pueblo y voy a garantizar el voto libre, elecciones limpias y libres, es su compromiso. Entonces, no sé por qué se molesta el presidente del INE. Todos debemos ayudar, todos, 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 a denunciar si sabemos de un fraude. y recordar que ahora existe ya la Procuraduría Electoral y es delito grave el fraude electoral. van a estar vigilantes los ciudadanos, vamos a estar vigilantes los ciudadanos. Ya no es el arreglo en lo oscurito de que, a ver, una reunión con el presidente para que se le dé, aunque no reúna los requisitos, la candidatura a un personaje afín al régimen. Todos esos enjuagues que hacían de quedarse callados ante el fraude, ante la compra de votos, del rebase de los topes de campaña, nada más para los jóvenes, los más jóvenes que nosotros, saben que cuando la elección de 2012 nosotros denunciamos de que el candidato del PRI, en ese entonces el licenciado Peña, había rebasado los topes de campaña. Pues en respuesta a nuestra denuncia, nos presentaron también a nosotros una denuncia acusándonos de que habíamos rebasado el topes de campaña. ¿Y saben quién terminó acusado de rebasar el topes de campaña? Nosotros. O sea, lo mismo en el 2006, pero todo eso estaba aprobado, había una, ah, bueno, pues creo que es la misma, ya se modificó, había una procuraduría de delitos electorales, me acuerdo que era una abogada la que estaba ahí y se demostró que de los pinos salían las llamadas de la guerra sucia contra nuestra, se demostró y entonces se presentó la denuncia, se hizo la investigación, la institución esta llegó a la conclusión de que en efecto ahí estaba el centro de operaciones en los pinos en contra nuestra en la campaña del 2006, pero que no estaba considerado como delito grave y que por lo tanto no había nada que hacer. ¿Cómo es que dicen los abogados cuando le quieren dar carpetazo a un un asunto? pero es por notoriamente improcedente, por notoriamente improcedente, pero en fin. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.